Música Pasaporte La Gloria es auspiciado por Nutricia Complant, tu complemento nutricional Aquilea Sueño, 100% natural José el Capitán Cangrejo Hotel Villacay En la memoria de los hinchas de liga y sus jugadores hay un título y una final difícil de olvidar Aquel 7 a 0 en Melec en 1998 Si, eso es de los récord Guinness, una final de esa magnitud muy difícil volverla a vivir O sea, es como, ahí hay una anécdota, hay una anécdota donde el árbitro era argentino, era el árbitro de ese partido Y el árbitro decía, traen terna Argentina para esta final, para esto y todo y él era sorprendido tantos goles como que no creía Y en una imagen del juego, después que había marcado tres goles, yo hice el cuarto gol, el cuarto gol y fue legítimo Y el árbitro se acercó donde a mí y me dijo, ya negro tranquilízate, me dice, ya que ya me tranquilizara, que vaya, que me quede en la defensa El árbitro me habló, entonces me causó gracia y creo que fue una linda final Hay un partido que es histórico para el fútbol ecuatoriano Es de ese 7-0 de liga frente a Melec Es duro hablar de eso porque también tuviste la suerte de vestir la camiseta de Melec Pero es muy difícil, no solo en el Ecuador, sino en el fútbol internacional, que una final se defina con un marcador tan amplio Sí, es muy difícil y nosotros lo veíamos de esa manera O sea, yo soy muy agradecido con la gente de Melec, con la hinchada de Melec A mí el hecho de haber estado en Melec, haber salido campeón con Melec, haber jugado Copa Libertadores Haber sido cuartos en la Copa Libertadores A mí me llena de mucho orgullo con toda la hinchada de Melec por el respaldo Pero nosotros tampoco nunca nos imaginábamos que podíamos llegar a marcar 7 goles Sí sabíamos de que después de haber perdido 1-0 aquí con Melec en el estadio Capuel Sabíamos de que teníamos que ganar allá en Quito sí o sí Pero nunca nos imaginábamos de que íbamos a meter 7 goles Es más, si podía haber sucedido que podíamos haber marcado muchos más goles nosotros Porque llegó un momento en que después del primer gol como que Melec se desinfló totalmente Comenzaron a brindar espacio Y listo, y vino la alegría en los partidos Ulises marcó el primero, vino el segundo Y ya jugábamos al toque, ya vino el cuarto, el quinto Vino el del tanque, vino el sexto, vino el séptimo Imagínate, ya era una verdadera locura Algo que me parece que nunca se había dado acá en el fútbol ecuatoriano Y marcar 7 goles y así, hacerlo de esa manera como lo hicimos Pues la verdad es que nos llena de mucho orgullo a todos los que estuvimos ahí en ese partido Pero lo difícil venía después Porque mi señora me le cita a muerte Y no me quería ver, imagínate No me quería ver y no me quería ver Sí, porque tú nos marcaste goles, ¿cómo es posible que no? Pero ya le presenté el sobre del premio y ya se tranquilizó mi señora Y ya todo quedó en santa paz de esa manera Por una parte mi corazón estaba contento porque era él el que hacía los goles, ¿no? Hizo dos ese día Pero llegó un momento que me levanté y dije Ya no, por favor, basta Mi corazón es azul Reconocimiento a mi equipo, lo amo Y él nos hizo ese día dos goles y yo me enojé Entonces él dice, cuenta la anécdota No me habló del estadio Casa Blanca hasta el departamento, no me habló Iba enojada No, no estaba enojada, estaba triste Una cosa estar enojada, otra triste por lo de mi equipo, ¿no? Pero lo malo por tu equipo Pero luego él cuenta que yo me puse contenta cuando me dijo Te voy a regalar el premio que nos van a dar por haber quedado campeón Y haberle hecho goles en Belé Y no es verdad, nunca sucedió eso Toma, le dije, llegué a los dos días y le dije, toma, aquí está el sobre Anda al Quicentro, que está ahí cerquita Anda al Quicentro, anda al CCU, anda ahí a todos y ya, ahí está Y ahí se calmaron los anécdotes Alejandra Escobar dice que siempre te pedía que tú estés cuando eras pasabola Que estés en el campo de juego porque eras muy pilas, muy rápido para pasar la pelota Y para que Liga gane los partidos Normalmente, yo saco pecho, fui el primer pasabolas del estadio Cuando se construyó el estadio, cuando inauguraron el estadio Trajeron al equipo brasilero al partido de inauguración Yo estaba ahí primerito porque yo quería hacer pasabolas con un calentador gigante Que tenía que doblarme tres veces para que me entre Pero era parte de infelicidad Y después verlo a Alex Escobar, verlo al tanque hurtado Verlo a Ulises de la Cruz, a Neyser Y era la emoción mía, ¿no? Y me sentía uno más de ellos, estaba atrás de la línea, atrás de las mallas Sí, formamos parte de una plantilla ganadora Pero justamente me parece que cuando yo visito ese estadio Se me viene a la memoria cuando Leonel Montoya me trajo aquí en el año 97 Y justamente aquí donde estamos parados me decía Leonel Esto estaba aún en construcción, ¿no? Y él me decía, Chinto, aquí te van a ovacionar Y palabra profética de un gran ser humano, un gran técnico, un histórico de aquí De lo que significa Liga de Quito, Leonel Montoya Y después de muchos años volver a este escenario, pisarlo La verdad que es algo muy lindo En este estadio recuerdo también por el 7-0 ¡Gol! 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 ¡Gol de Liga Deportivo Universitario! ¡Gol de la U! ¡En tu cara! Ulises de la Cruz hace el 1-1 Bueno, el 1-0 en Quito, 1-1 en la serie, ¿no? Y después del segundo tiempo sí fue una locura porque en el arco de acá anotamos 6 goles Con goles de Ulises, goles del tanque también El tanque, cada tanque era un gol En realidad fue una eficacia tremenda ¿Cuál era el ritual que tenía Chinto cuando estabas en esta cancha? ¿Qué es lo que sabías de hacer? Bueno, en la parte de allá siempre se ubicaba mi esposa y mis tres hijos, ¿no? En aquel entonces, María José, Thalía y Gianluca Nosotros salíamos al principio por esta boca túnel Cuando llega Fossati, en el 2003, Fossati cambia el camerino Y en vez de salir por esta, esta es la banca nuestra, es suplente, ¿no? Entonces cuando yo salía siempre yo me enfocaba y observaba a mi familia que siempre estaba allá Después ya lo normal, saludo al público y esta hinchada de acá, la muerte blanca Para mí fue la hinchada que más se me metió en el corazón Porque justamente fue conformada o ideada Porque siempre la hinchada de acá estaba la borradora, los cocodrilos, toda la hinchada de liga, ¿no? Pero cuando yo me cambiaba de arco, siempre teníamos esta bandera, esta bandeja llena de hinchadas rivales Y ahí surgió la idea de los chicos que se llamaban los descamisados y hoy muerte blanca ¡Suscríbete al canal! En Aquilea llevamos años sin dormir, para que tú duermas Y al fin lo tenemos Aquilea Sueño con tecnología Bicapa desprende melatonina que ayuda a conciliar el sueño Pasadas unas horas libera extractos naturales para ayudarte a descansar Y a nosotros también Aquilea Sueño Aquilea, la fuerza de la naturaleza Aquilea Sueño Aquilea Sueño